En Valleviejo, que es el departamento del que pertenezco, se está dando desde hace un par de años una situación llamativa, que hay muchísimos radicales que no estamos dentro de ninguna orgánica, de ninguna línea, somos radicales, pero radicales independientes. Y bueno, en esta oportunidad estamos reuniéndonos, lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, esto no es algo improvisado, venimos de haber participado en la interna radical, tenemos una minoría en el departamento, una honrosa minoría, que la verdad que no es nada fácil, porque bueno, siempre uno tiene que estar, digamos, por decir, enfrentados a la orgánica partidaria. Pero bueno, salimos a trabajar con los afiliados, de cara al afiliado, como lo hacemos todo el año, porque somos militantes. Entonces, por más que no haya elecciones, el militante siempre está trabajando al lado de la gente, viendo qué es lo que la gente quiere, y bueno, estamos acá reunidos con dirigentes, con militantes de otros sectores que tienen las mismas necesidades nuestras y que tienen la misma preocupación nuestra de qué es lo que la gente nos está transmitiendo. Que ya están cansados de que sean siempre los mismos, que se pasa el poder de uno a otro. En Valleviejo, cansado de estos globos de ensayo, como que vienen personas que quizás no conocen a fondo la problemática del departamento, y así vamos parchando todo. Entonces, estamos coincidiendo en eso. Y uno se va dando cuenta de que no somos los únicos que estamos pensando y sintiendo esto mismo. Entonces, estamos uniéndonos. Elena, ¿cómo es la situación hoy? ¿Qué nos puede contar de la situación actual del departamento bajo la gestión de Susana Centeno? Bueno, la verdad que esto que hablo de los globos de ensayo, justamente se da por eso, porque no hablo mal de las personas, sino de la gestión. Muchas veces se ha recurrido a personas que no tienen el conocimiento acabado de lo que es la problemática de Valleviejo, o porque no son de Valleviejo, o porque, bueno, no han militado, que creo que esa es la gran ventaja de los militantes, que conocemos el departamento, conocemos la gente, la idiosincrasia. Eso es fundamental en el momento de decidir qué es lo que se quiere hacer. Entonces, ahora vemos, sí podemos decir que hay obras que son bonitas a la vista, no podemos negar eso, que se están haciendo obras, pero que no son quizás lo que más necesita Valleviejo, porque tenemos, por ejemplo, plazas muy bonitas, pero las calles destruidas. Si usted va de noche, se va a dar cuenta de que tiene que andar en sectores donde hay total oscuridad, por donde yo vivo, ya no es una calle, es una picada prácticamente, si usted se encuentra con otro vehículo de frente, y bueno, tiene que rayar su vehículo porque tiene que tirarse al monte. Entonces, no estamos bien en Valleviejo. O sea, la obra pública en sí es muy poca, salvo lo que está llevando la provincia, y digo esto, de que las prioridades que se tienen, se prioriza lo bonito, las luces, y ya no estamos para que nos vengan a encandilar con luces. Necesitamos otro tipo de infraestructura, necesitamos otro tipo de soluciones a nuestros problemas. Elena, la semana pasada, el ingeniero Jalile ha expresado su deseo de volver a ser intendente. En la jornada de ayer, el actual concejal Javier Espinosa también, su deseo personal de dirigir el departamento. ¿Qué opina con respecto a estos dos referentes? ¿Y si ustedes tienen que competir, ¿lo van a hacer frente a ellos? Bueno, ¿qué opino de ellos? Tienen todo el mérito, tienen todo el derecho, porque son ciudadanos de Valleviejo. Eso uno no lo puede desconocer. Estamos en democracia y todos tenemos exactamente los mismos derechos. Y, bueno, haber salido de una interna donde estuvimos trabajando mucho, no solo con el afiliado, sino con la gente en común, y todos coincidimos en que son los mismos reclamos que nos hace la sociedad de Valleviejo, que por qué no se cambia, que por qué son siempre las mismas caras, que por qué necesitamos un cambio, no solo en Valleviejo, la sociedad está necesitando un cambio, un cambio de ideas, un cambio de energías, un cambio de forma de ver y de hacer la política. Entonces, nosotros estamos buscando justamente eso, hablando, porque esta apertura que hubo en nuestro grupo hacia otras ideas, gente que venga de distintos sectores, o aunque no sean políticos, el ciudadano común que está preocupado por lo que está pasando a nivel país, a nivel provincia, a nivel departamento, son cosas que no podemos dejar de lado, la situación tremenda por la que estamos pasando. Entonces, debemos hacer algo como ciudadanos, no solamente como militantes, no solamente como dirigentes políticos. Así que sí, nuestro sector está conformándose justamente, para eso por el momento no tenemos candidatura, acá nadie se autoproclama candidato a nada, simplemente estamos sumándonos, estamos permitiendo que toda esa gente que nos hablaba con toda esa preocupación se sume, aporte desde su lugar, y bueno, se verá después cuáles son las personas más idóneas para ocupar alguna candidatura.